Parcas Visión Parcas Visión les da la bienvenida a estos carnavales turísticos 2016 Nos encontramos con el coordinador Jan Cruz ¿Cómo estás? Chévere A ver, ¿cómo es el comportamiento de las candidatas de este concurso? Bueno, ellas se comportan relativamente un poquito mal, un poquito bien Cada una tiene su personalidad y bueno, hay que trabajar en las personalidades de cada una de ellas ¿Quién es la más fuerte de ellas? No, yo creo que no hay rivalidad ni hay una más fuerte que la otra Cada una es su propia competencia, ellas son su propia competencia ¿Cómo realizaste la captación de estas muchachas? Ellas, por el Facebook, se publicó las inscripciones de las candidatas Y ellas contactaron por ahí, fueron a la Jefatura y se inscribieron para optar por la reina de la parroquia Carlos Sule ¿Y cómo se desenvuelve este certamen? Mira, hasta el momento se han vuelto muy, muy, muy bien Hay muy poco tiempo para los carnavales Pero hemos hecho un gran esfuerzo y han dejado de ir a la universidad Han dejado de ir a clases Y nada, ahí estamos, preparándonos bastante, bastante para dar una buena pelea ¿Ha sido fuerte el realizar esto? Sí, sí ha sido fuerte porque ya como te había mencionado Hay muy poco tiempo para la realización de los carnavales, por lo menos parroquiales ¿Qué día exactamente y en dónde se llevará a cabo la realización del certamen, del concurso? Se llevará a cabo en la avenida 10 de Marzo, frente al Polideportivo Donde está la escuela Los Escados, el día jueves 21 a las 7 de la noche ¿Alguna anécdota que nos quieras confesar? No, prefiero dejarlo todo así como escondido El padrino de la parroquia, Carlos Oble, sabemos que es el procurador del estado Vargas ¿En qué ha colaborado el señor Pedro Rodríguez? Hace tres años trabajé con el señor Pedro Rodríguez Donde tiró la casa por la ventana, indiscutiblemente El año siguiente trabajé con el Suárez, también tiró la casa por la ventana Y este año me tocó otra vez trabajar con el señor Pedro Rodríguez De verdad que indiscutiblemente es uno de los mejores padrinos que nos ha tocado en la parroquia Carlos Oble Aquí también tenemos a las muchachas, a las candidatas a este certamen Tenemos a Zayaric Villegas, a Luz Díaz, a Jen Meli López, a Jennifer Muriel, Florana Calvo, Charon Mijares y Yugleisi Musatiel ¿Cómo están muchachas? Bien, bien ¿Nerviosas? Un poco A ver, ¿desde qué edad se empezaron con el modelaje? Bueno, en mi personalidad no he tenido la experiencia como tal de poder desenvolverme en una academia Esta sería mi primera experiencia como candidata en mi parroquia ¿Qué tiempo le dedican a este concurso? Bueno, cuando me propuse estar en este concurso, yo siempre le dedico o trato de darle el mayor tiempo posible Falto a clases, a veces, y bueno, estoy aquí dando el todo por el todo para completar, realizar este sueño que alguna vez me propuse No lo logré, pero creo que este es el año Bueno, la verdad es que el tiempo que le hemos dedicado a este concurso ha sido bastante grande Como ya mencionaron mis compañeras, hemos dejado de faltar a clases, a nuestros cátedras Lo que hacemos, cada una parte de lo que va con el concurso Pero la verdad que estoy segura y creo que van a ser los resultados muy satisfactores para todos Todos nos estamos preparando muchísimo para dar lo mejor la noche final Y estoy segura que cada una de mis compañeras así va a ser De verdad que estamos todas muy contentas y felices porque ya llega el día y conocer los resultados ¿Qué esperan? ¿Qué las motiva esto? Bueno, yo creo que las ganas de que todas ganemos, independientemente somos un grupo y todas queremos ganar y aunque sea una sola Aunque no se gane, se lleva como la experiencia Creo que todas queremos obtener como aprendizaje, experiencia Disfrutar al máximo con nuestras compañeras ya que es un grupo muy bien Hemos ya casi que todos nos hemos aprendido en poco tiempo Creo que todo bien, mi experiencia, bueno, aprendizaje, todo Esperamos un resultado satisfactorio Ya que hemos puesto todo de nosotras para realizar esa noche final Un evento muy bueno Al coordinador que ha puesto todo de su parte para ayudarnos Y dar el todo por el todo, paso a paso Hemos ido realizando lo que nos gusta Hemos estado en pasarela, opening y traje de gala Los ensayos han sido fuertes porque tenemos poco tiempo Pero esperamos un resultado excelente Chévere, ¿en sus tiempos libres a que se dedican? Bueno, me imagino que las que tenemos poco tiempo libre Nos dedicamos a nuestros estudios Más que todo eso Porque hemos faltado mucho para dedicarle tiempo a esta competencia Una más que otra diversión Que poco tiempo libre nos queda Pero más que todo a la competencia ¿Qué es lo que más les gusta del concurso? Hola, muy buenas tardes Lo que me gusta más del concurso es que se llaman muchas experiencias Se conoce, se ve el compañerismo Y se ve el esfuerzo de que todas se realizan Y hacemos por tal en la noche final Todas estamos muy contentas, muy humildemente Estamos aquí, dando todo por el sí Gracias a Dios todo nos ha salido bien Tenemos una compañera muy buena Y bueno, chao para adelante Ahora bien, cada una me va a comentar Cómo se proyectan en algunos años En algunos años me proyecto como una mujer luchadora y emprendedora Ya que estoy estudiando y preparándome para Para ser una excelente comunicadora social Y ayudar a mis padres a salir adelante Siempre con humildad y respeto hacia los estudios Bueno, en un futuro me espero ya profesional Este, graduada en la carrera que me gusta El diseño de moda Este... Ser alguien en la vida Vivir con mis padres Ayudarlos, claro Así como yo siempre están con nosotros en cualquier momento Nosotros también tenemos que apoyarlos Este... Y haber cumplido las metas que desde pequeña me propuse Y poco a poco ir así hasta que Ya tenga, cumpla todo lo que en mi mente está Yo creo que como todas, cada una tenemos nuestras metas Y nuestros proyectos de vida realizados Por lo menos en mi parte Yo me enfoco muchísimo en mi proyecto de vida Ahorita estoy enfocada en graduarme del liceo Estoy cursando quinto año Próximamente me planeo estudiar diseño de interiores Me encanta la decoración La verdad que me veo muy profesional del futuro En la carrera de modelaje La verdad que es algo que amo muchísimo Y la verdad que me veo muy proyectada Muy proyectada profesionalmente en todos los sentidos Bueno, yo en algunos añitos Me veo como licenciada de ciencias fiscales Mención finanzas públicas Eh... A esto De la mano Con el... Este... Con el modelaje Me veo también en mis venezuelas Si Dios quiere Me estoy preparando desde ahorita Muy fuerte Eso lleva tiempo Mucha dedicación Y bueno Primero quiero graduarme Para tener mi carrera Me veo con hijos también Con mi esposo Casarme Casa Carro Todo El sueño de toda mujer Si, el sueño de toda mujer Y bueno Lo quiero Eh... Bueno, primero que todo Este... ¿Cómo me vería yo más adelante? Primero que todo Quisiera terminar mi carrera universitaria Que es lo primero que estoy eh... Terminando Que es comunicación social Estoy por el cuarto semestre Ya muy pronto me graduaré En el TSU Este... ¿Cómo me vería más adelante? Bueno... Como comunicadora social Llevar realmente La información de vida A nuestras... A nuestros oyentes Eh... Me gusta más Desenvolver en la parte de radio Verdaderamente Me encanta mucho esa... Esa... Esa rama pues Y que... Bueno Poder lograr Todo lo que quiero Eh... Estabilizarme Ser... Eh... Verdaderamente una gran profesional Y bueno Lograr todo lo que quiero Siempre y cuando Con la humildad y la sencillez Ahora bien Todas las candidatas respondieron ¿Cómo se proyectan en algunos años? Pero el coordinador no dijo nada Eh... Bueno Yo me proyecto Siempre He enfocado A ponerme a mujeres bellas O sea, más bellas de lo que son Soy estilista profesional Maquillador Soy diseñador Soy padre Tengo una hermosa hija Espectacular Muchos no lo creerán Pero es el amor de mi vida Eh... Por eso es que Me enfoco cada día En una de ellas Y siempre he dicho No hay mujer fea Si no mal arreglada Diane ¿Qué sorpresas encontraremos El día del certamen? Wow Hay muchas sorpresas Hay mucho talento regional Eh... Contamos con la animación De una gran amiga Gaby Marchand El animador oficial De la parroquia Carlos Zulé Eh... Hay un opening Que lo está produciendo El chino No el chino chino Sino Otro chino Eh... La invitación es para Para las 7 de la noche En la escuela de los escados Donde se estará disputando Cada una de ellas La corona de... De los carnavales De la parroquia Carlos Zulé Ya que... Eh... El estado Vargas siempre Se ha caracterizado Por tener los mejores carnavales Chévere Entonces los invitamos Desde aquí Desde Vargas Visión El jueves 21 A las 7 de la noche En la avenida 10 de Marzo Frente a la escuela Los Scouts Y todo esto lo vieron aquí Por Vargas Visión Se ve ¡Vamos!